¿Cómo pudiste abusar de esa manera, de mi pobre corazón abandonado? ¿Por qué hiciste que te quisiera cuando el amor había renunciado? Le devolviste con todas tus mentiras la esperanza que yo le había negado Y ahora lo dejas a tu amor encadenado sin poder encontrar una salida Cómo me duele entender que me fallaste, pero que fuiste el mejor de mis errores Porque quisiera repetirte si pudiera vivir de nuevo nuestros momentos de amores Y si me mientes amor, cometeré el mismo error ¿Cómo le hiciste para que yo te creyera? Y te diera el corazón que había salvado para que nadie me lo hiriera Y ahora tú me lo dejas destrozado ¿Cómo supiste que llevaba escondida la esperanza de amar y ser amado? Y realizarme los sueños olvidados, llenando con tu amor toda mi vida Cómo me duele entender que me fallaste, pero que fuiste el mejor de mis errores Porque quisiera repetirte si pudiera vivir de nuevo nuestros momentos de amores Y si me mientes amor, cometeré el mismo error Y si me mientes amor, cometeré el mismo error Cómo me duele entender que me fallaste, pero que fuiste el mejor de mis errores Porque quisiera repetirte si pudiera vivir de nuevo nuestros momentos de amores Y si me mientes amor, cometeré el mismo error Y si me mientes amor, cometeré el mismo error